¡Sabe el gobernador! ¡Sabe el gobernador! ¡Joslado tiembla! Mira. Señores, hoy es un día muy especial porque voy a estrenar una nueva sección, una sección que estoy seguro que les va a interesar a todos. Demos la bienvenida a... Noticias absurdas que no le interesan a nadie o tal vez a alguien que está fuera de sus cabales. Así es. Miren. Voy, comienzo. Los archivos nacionales británicos difundieron documentos que revelan por primera vez los detalles sobre una oficina de gobierno dedicada a los OVNIs. Ajá. Entre 1950 y 2009, una unidad especial del Ministerio de la Defensa investigó allá, en donde les digo, ¿no les dije que yo dije que era eso? ¿En Inglaterra? Sí, ¿verdad? Ok. Investigar más de 10.000 supuestos avistamientos de OVNIs, un promedio de uno cada dos días, es la misma frecuencia con la que se ve un policía por las calles del municipio Libertador. Y esta frecuencia es mucho más alta que la frecuencia con que se ve un estacionamiento público en el mismo municipio. Recordemos que los estacionamientos fueron expropiados. Ahora, el comentario no aplica al nuevo segmento porque los expropiadores no fueron extraterrestres. Sigamos. La mayor parte de los avistamientos, según los documentos publicados, tenían explicaciones poco espectaculares. Eran aviones, globos, luces reflejadas o algún otro objeto sin mayor misterio. Así le pasó a una señora de la capital. Fue corriendo a decir que sí había policías y era una de estas pancartas en el poste. Porque miren, claro, claro, pensó que estaba segura al ver al policía en el poste y nunca se dio cuenta de que el policía era de cartón, de cartón. Por suerte no le pasó nada. Ahora, hablando en serio, hablando en serio, a mí me parece muy buena iniciativa esta de colocar policías de cartón en los postes. Son perfectos para orientar delincuentes de cartón. En otras noticias absurdas, que no le interesan absolutamente a nadie o tal vez a alguien que está fuera de sus cabales, el orfebre inglés David Clark crea innovadoras piezas a partir de desechos. El artista toma objetos de la basura y los convierte en esculturas. David se daría banquete, le digo yo, en el relleno sanitario de la bolanza. ¿Saben ustedes? Claro, inspirado en una suerte de mestizaje de metales. Él emplea objetos valiosos, objetos valiosos, en desuso, y les da un carácter distinto, retocando su forma inmaterial. Eso es lo que ellos hacen. Ahora, aquí también, en este estudio, la producción del programa hace cosas maravillosas con la basura y muy interesantes. Déjenme decirles que entre José Rafael y Led Varela se tienen un pique entre quién es el que hace las cosas más artísticas aquí en el programa. Ven acá, este niño. Un aplauso para José Rafael. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Mira, vengo a hacer un cohete con basura. ¿Un cohete con basura? Sí. Fíjate, todo esto es una porquería. Con fósforos, no sé si se puede decir fósforos. Sí, claro, se puede decir fósforos. Ok, es legal, ¿no? A partir de las 12 de la noche se puede decir fósforo en televisión. Pólvora se puede decir. Se puede decir pólvora. Bien. Pero es un pacífico. Sí, esto se hace muy fácil, se arranca un pedazo de... ¿Dónde está la cámara? Aquí, aquí. Se arranca un pedazo de papel aluminio. La pólvora del fósforo se mete en el papel aluminio, se le ponen las paticas. La magia de la televisión es increíble. Aquí está. No tenemos mucho tiempo. Este es de Douglas, este yesquero. Sí, nosotros le pedimos a Douglas un yesquero y nos trajo eso, ¿eh? Ahí va, está listo. Ahí va, ahí va. Mira cómo se está quemando el vinil. Ajá. ¿Viste? El color. Muchas gracias. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Mira cómo me cagaste el escritorio. Bueno, ahora sí, así finaliza el segmento. Noticias absurdas, si no le interesa a nadie o tal vez a alguien que está afuera de sus cabales. Muy bien. Amigos, amigos, ¿se dio a conocer el modelo del tarjetón que será utilizado en las elecciones? Presidenciales del 7 de octubre, donde la ubicación de los partidos se realizó tomando como referencia el número de votos obtenidos en los comicios parlamentarios del 2010. Los mismos comicios donde la oposición sacó más votos, pero tuvo menos puestos. En serio, para mí eso seguirá siendo siempre un misterio digno de la dimensión desconocida. Ahora, por ahora, el tarjetón se presentó en borrador, en borrador. Ahora, pronto van a incorporar los restos de los detalles que son necesarios ya para, digo yo, la reta final de las elecciones. Ahora, faltaron fotos de candidatos. Fíjense una cosa. Aquí yo tengo, aquí tengo este modelo. Vamos a ver si lo podemos ver por acá. Ajá. Como pueden apreciar, el partido oficial, el PSUBA, el PSUBA, aquí está, aquí está. El PSUBA, el PSUBA, el PSUBA, encabeza el listado arriba y a la izquierda. Un nuevo tiempo está abajo a la derecha. Aquí está, miren. Un nuevo tiempo. Primero justicia, abajo a la izquierda, aquí está. A la primera. A justicia. ¿No? Ahora, llama la atención que en el tarjetón aparecen tres tarjetas con la palabra unidad. ¿Dónde están? Dice, unidos, a ver, unidad, unidos para Venezuela, unidad, Venezuela y min unidad. Ahora, en la selección de las posiciones estuvieron presentes representantes de 39 organizaciones políticas y aún así quedaron estos tres puestos libres. Mira, a ver, este que está acá, ¿no? Inmediatamente, mira, a ver, este que está aquí. Este que está acá y este que está acá. A mí me asalta la duda, al igual que ustedes. ¿Por qué nadie quiso ocupar las casillas C3, C5 y D5? ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Ajá! Exactamente, la nueva versión de Spider-Man supera las anteriores. Es maravillosa. Ahora, volviendo al tarjetón. En realidad, eso no era lo que yo estaba pensando, sino que aquí, como que va a haber... Aquí hace falta llenar este espacio. Yo no sé si a ustedes se les ocurre algo. ¿Cómo podríamos nosotros llenar este espacio? Porque si no es... ¡Presidente! ¡Safel, presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Safel, presidente! ¡Presidente! ¡Safel, presidente! ¡Ya va, ya va! ¡Espera un momento! ¡Dame un segundo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Pere, espera, espera! ¡Ok! ¡Ok! ¡Safel, presidente! ¡Safel, presidente! ¡Miren una cosa! De verdad, me toman por sorpresa. Menos mal que mi equipo de producción trabaja rápido y ya tengo acá las tres... Las tres barajitas. ¿No? Vamos a ponerlo aquí. Entonces, es perfecto porque así el cartel de tarjetón va a estar completo. ¡Diosdado tiembla! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Safel, presidente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Safel, presidente! ¡Se ve! ¡Se siente! Ahora sí está completo el tarjetón. ¿Bien? ¿Bien? Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Amigos, muchas gracias. Hoy tenemos un excelente programa. Hoy tenemos un excelente programa. Me visita la guapísima cantante y actriz, Kiara. ¡Ya estamos de vuelta! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!